Más que nada en la provincia de Santa Fe, en un momento complicado, en la zona nuestra también, con el tema de los contagios del virus, y bueno, como vos bien decías, vemos lejano, digamos, el tratar de comenzar con alguna actividad, más que nada hay que ser un poco responsable, ¿viste? Y bueno, a no arriesgar la salud de ninguno de nosotros, ni los jugadores, ni la familia de los jugadores, es importante eso en este momento. Exactamente, en un primer momento se hablaba de 7 de septiembre, como fecha fijada para la vuelta de los entrenamientos, pero eso quedó totalmente descartado. Sí, sí, hay mucha gente que por ahí, tal vez, a mi modo de ver, o a mi modo de manejarnos, habló un poco de más, y ilusionó por demás, y bueno, si bien todos estábamos esperando, tal vez que podríamos llegar a iniciar un entrenamiento, digamos, en modo parcial, pero habría que tener un poco más de paciencia, digamos, y bueno, lamentablemente pasó esto, digamos, que se descontroló el virus en esta zona, y bueno, tuvimos, se tuvo que volver todo para atrás, ¿no es cierto?, lo que supuestamente estaba habilitado. Exactamente, se habla, o en su momento se habló de la posibilidad de que la Liga Esperanzina realice algún torneo, que cada vez parece que va a ser en el verano, porque está realmente muy complicado. Tal cual, lo que se había hablado, un supuesto torneo también, era algo todo muy extraoficial, a los clubes nadie llamó de la Liga como para preguntar qué pensábamos, pero si bien fue una charla que se dio en la mesa del comité ejecutivo de la Liga, digamos, a la mayoría de los clubes no se llamó, ni se convocó reuniones a presidente, porque justamente en ese tiempo que estaba pensado una reunión de presidentes para pensar algún supuesto torneo, se dio la vuelta atrás con todo lo que había pensado para una vuelta a los entrenamientos, digamos, así que quedó un poco trunco eso, digamos. ¿Y cómo ves, Mario, el panorama? ¿Vos creés que se va a poder llegar a hacer, aunque sea algún entrenamiento antes del fin de año, o directamente se van a apuntar todos los cañones para la Liga del año que viene, para marzo? Sí, yo viendo un poco esto, creo que va a ser semana a semana, como ya lo veníamos haciendo nosotros internamente, digamos, con el cuerpo técnico lo charlábamos semana a semana, digamos, no aventurarse a planificar muy a futuro porque tal vez no correspondía y tampoco no había nada, no había certezas para planificar algo más lejano, o sea que vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto, y por supuesto, si hay alguna habilitación parcial como para retomar algún entrenamiento de agrupos, lo vamos a charlar con el cuerpo técnico, no es cierto. Por ahí el objetivo primordial sería no desarmar el grupo que se había armado ya, este año para el 2020, priorizar eso, digamos, no desarmar el grupo y en 2021 tener que arrancar todo de cero, no es cierto, un grupo con convocatoria de jugadores y demás, no es cierto. Exacto. Eso por ahí sería algo que si se habilita alguna especie de entrenamiento, apuntar a eso, digamos, a no desarmar el grupo que se había armado, que por cierto nosotros estábamos muy conformes, de cómo estábamos trabajando y cómo se había desarrollado la pretemporada y los planteles que habíamos armado, tanto de primera división como de tercera. Claro, en el caso de que se pueda llegar a habilitar algo antes de fin de año, siempre nos manejamos con hipotéticos, ¿no? Pero en el caso de que se habilite y se llegue a pensar en hacer algún torneo, aunque sea en el verano, ¿ustedes están predispuestos a volver a trabajar? Sí, 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 seguro. O sea, tenemos que hablar con el cuerpo técnico, veremos cómo nos acomodamos y vamos a intentar darnos a la exigencia para poder empezar a trabajar de a poco, ¿no es cierto? Y apuntar a que tal vez, Dios quiera, en el verano se pueda hacer algún torneo preparatorio o ya, en fin, una retemporada para algún torneo oficial para el año que viene.